Música Vamos a hacer una apertura en un anterior superior, en este caso un central con una restauración vista amplia cercana a cámara pulpar. Yo estoy mirando la radiografía, ¿qué quiere decir eso? Que siempre que vamos a hacer una apertura cameral debemos tener nuestra ayuda que es la radiografía. Nos va a mostrar el conducto radicular y la ubicación de la cámara pulpar, en este caso un poco retraída de donde normalmente podría haber estado el tercio medio medio. Todos sabemos que los irritantes ocasionados por las restauraciones van a producir una retracción de nuestra cámara pulpar y en este caso nos va a obligar para hacer la apertura un poco más abajo, casi a nivel o cerca al cingulón de la pieza para no empezar en el centro de la concavidad lengual y tener que explorar toda esta zona con el consiguiente desgaste de tejido dentinario. Entonces siempre, siempre una radiografía básica para evidenciar en ella las estructuras que queremos abordar. Vamos a iniciar la apertura en un central superior, en este caso un 21, lo tengo montado en un cubito de yeso para facilitar un poco la manipulación. Vemos una superficie lingual que es donde vamos a incidir. Hemos visto la radiografía anteriormente y sabemos que la cámara está un poco retraída, entonces no voy a iniciar en el centro de la concavidad lingual, sino que voy a iniciar un poco más abajo con el fin de no hacer una destrucción grande de tejido. Es importante recordar que las fresas sobre el esmalte tienden inicialmente a resbalar hacia los lados rayando la estructura del esmalte o en el peor de los casos haciendo un daño en los tejidos blandos del paciente. Para eliminar esta posibilidad, entonces rayamos un poco con la fresa sobre el sitio de ingreso en forma lateral para asegurarnos que la fresa no nos va a resbalar y ahora sí cambiamos a la posición perpendicular de ingreso que nos va a eliminar la parte del fin de la capa de esmalte y vamos a llegar hasta la dentina de nuestro diente. Cuando ya se nos pierda la parte activa de la fresa, paramos, ahí vemos el sitio de entrada y vamos a hacer el cambio por una fresa troncocónica larga de diamante que nos va a permitir hacer el ingreso a la cámara pulpar. Ya cambiamos la inclinación, no tenemos una inclinación perpendicular con respecto a la cara lingual, puede ocasionarnos una perforación hacia bucal o un escalón grande. Tenemos que orientarnos en el sentido del eje radicular que es el sentido que lleva el conducto. Ahora, retomamos nuestro ingreso en forma del eje radicular. Ya hemos logrado entrar a la cámara pulpar, vamos a verificarlo con una lima delgada. Efectivamente estamos dentro del conducto radicular, miramos que la lima entra un poquito forzada pero en ningún momento ella se inclina ni se arquea para ingresar al conducto. Tenemos entonces no una apertura, tenemos una cavidad de ingreso al sistema de conducto radicular. Miren que es muy importante lo que inicialmente les decía de ubicar el sitio de ingreso al diente que no fuera muy alto si no hubiéramos desgastado por lo menos dos milímetros más de tejido de esmalte y de entina. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a delimitar nuestra cavidad, nuestra apertura buscando unos cuernos pulpares a distal y cuerno pulpar a mesial. Tratamos entonces de eliminar nuestros cuernos pulpares para evitar la retención de materiales de obturación que en un futuro pueden producirnos la pigmentación. Con la punta de la fresa separándola de la pared lingual para evitar que se haga una rielera, un daño, es mucho más cómodo pero no debe trabajarse de esta forma. La superficie debe permanecer sin ningún tipo de raya sobre el esmalte, obligaría esto a tener que restaurar después la superficie lingual. Continuamos entonces sacando nuestros cuernos puliendo un poquitito del talón lingual, aquí está el talón lingual. Ubico la punta de la fresa y con ella termino de hacer unos pequeños retoques muy suaves en la forma de la apertura. Esto creemos que es suficiente para tener una apertura adecuada. Vamos a evidenciar como tenemos una buena visión del conducto. En donde no se ven escalones, se ve la luz del conducto prácticamente en toda su profundidad hasta donde es posible que se capte. Vamos a ver que no tenemos nuevamente cuernos que nos retengan material de relleno. Vamos a mirar también con el explorador de conductos como entra sin que se retenga en ninguna parte, que no hay escalones. Y con la lima, como tenemos un ingreso al conducto radicular en una forma clara, recta y muy cómoda para trabajar, la lima no produce ninguna inclinación, que es la forma en que debe quedar para que ella, como es flexible, no haga en algún trayecto del conducto algún socavado o algún desgaste innecesario. Esta es la forma en que vamos a entrar al conducto radicular, la forma de una apertura con forma de comodidad y una visualización de conducto radicular sin ningún impedimento para recorrerlo adecuadamente. Gracias por ver el video.